Católico de bautizados, sí, no practicantes, aunque recuerdo que cuando era chico tenía... Soy hijo único, varón y tengo una hermana mayor. Entonces como que siempre me hizo falta esa convivencia con hombres, porque cada vez que yo quería jugar fútbol con mi hermana me decía que primero jugáramos a las muñecas o a la cocina y luego jugábamos al fútbol y jugábamos a las muñecas o a la cocina y nunca jugábamos al fútbol. Entonces bueno, pues fui buscando amistades, mis papás tuvieron unos amigos muy queridos de origen libanés y una familia tenía cuatro varones, entonces con ellos eran con los que más me llevaban. Y pues me hacía como que esa falta, de tener esa amistad, esa relación. Y así empezamos a crecer y con ellos no eran, ellos también eran bautizados, pero de plano no iban a misa ni los domingos. Y desde cuando estábamos jugando fútbol o estábamos en la alberca o estábamos naciendo algo y Gildardo ya es la hora de misa, vámonos a misa. Y yo no, ¿cómo que? Sí, vamos a misa. Y ellos no iban, iba refunfuñando la verdad, pues como buen niño, ¿no? Que te sacan de tu ambiente. Hoy obviamente le doy gracias a mi mamá y a mi papá que me llevaban en ese tiempo a fuerzas porque pues aprendí el catecismo yendo, yendo a misa. Y además me inscribieron en colegios maristas, etcétera, entonces tuvo ese contacto. ¿Creciste en un ambiente católico? Crecié en un ambiente católico, más no fue practicante. Y ya en la adolescencia, ya definitivamente, pues con todo lo que empieza a suceder, mi papá era alcohólico, mi mamá hasta la fecha fuma, tomó tabaco y no creo que lo vaya a dejar hasta que se muera. Entonces para nosotros era algo muy normal, ¿no? Y mi papá tuvo un buen negocio y entonces hizo bastante dinero y entonces al entrar el dinero a la casa, híjole, tristemente a veces se sale Dios. Y fue el caso, yo creo, de la familia. Y luego con eso de que, con estos muchachos que te digo, pues hasta los 12 o 11, 12 años, no recuerdo muy bien, íbamos a casa de un tío que tenía alberca y ahí nos ponían a jugar fútbol, voleibol, inclusive nos enseñaron a bucear ahí. Pero recuerdo que un día uno de mis amigos, el mayor, estábamos jugando y llegó con los ojos, Luisa, así de ese tamaño. Tienen que ver lo que me encontré en el baño de mi tío. Pues, ¿qué te encontraste? ¡Vamos! Y pues claro, playboy y penthouse. Entonces un niño de 11 o 12 años que le pones una revista de esas, le despiertas el erotismo durísimo. Entonces ya empieza un poquito más la desviación. Si ya antes no quería ir a misa, pues ahí menos, ¿no? Y todo lo que quieras ponerle ya, revistas y novias, etc. Llega un momento en el que nos invitaron, como a los 14, como a los 15 años. Estas familias, los papás, para ellos el que el hijo se desvirginara muy joven era orgullo para el papá. Entonces nos mandaron a una, pues con prostitutas a los 15 años. ¡Quince años! No quiero decirte el miedo, el pavor que teníamos del momento en el que estábamos, pero también, pues el deseo, ¿no? Al final del día, bueno, pues pierdes tu virginidad, así, y pues quieres continuar. Y entonces, pues ya no, los papás hasta ahí, ¿no? Ahora si quieren, pues ahí ahorren y vayan, ¿no? Pues ahorrábamos y ya no podíamos conseguir lo mismo, por supuesto. Entonces caímos en lugares de menos cuidado, digamos, categoría cuidado. Yo, por ejemplo, adquirí una enfermedad de venerea, tuve gonorrea, el segundo, primero, el segundo secundario. Horrible. Y a partir de ahí, sí, yo dije, no, ya, cuando menos esta parte no me gusta. Pero sigues con... Pero ahí con esa enfermedad aprendiste. Con esa enfermedad empecé a aprender. Cuando menos a dejar de ir a prostíbulos y todo eso, ¿no? Qué fuerte. Sí. Luego mis amigos, que vamos, que no sé qué, yo los acompañaba, pero ya no quería, ya no quería. En alguno tuvimos que salir corriendo porque los padrotes, no sé, se enojaron y empezaron a amenazar que los iban a matar. Yo los veo que se meten al carro casi por la ventana a brincar. ¡Arráncate! Experiencias muy feas, muy, muy feas. Porque estás en ese ambiente, ¿no? No, pues estás en la casa del diablo. Estás en la casa del diablo. Pero tú no lo sabes y... No lo sabes y no lo supo. ¿Quién te llevó? De hecho fue el chofer de uno de los tíos que se pusieron de acuerdo. Ok. Te está llevando tu alma al diablo. Totalmente. Pero ellos como no entienden el lenguaje de Dios, porque están en el mundo, porque ese es el efecto del pecado, es eso, quitarte el lenguaje de Dios. Tienen una venda y no sabes que estás vendiendo tu alma al diablo. Así es. Con un gozo, que no es gozo. No es gozo. No, 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 no. Y además, igual, te digo, en casa se tomaba, se fumaba, entonces igual, y era ir a lugares a ponerse borracho, desde los 13, 14 años, fumar. Total que como por ahí de los 17 años, 18, estaba en el primero de la facultad, 18, 19 años. Un día llego a la facultad y estoy con dos amigos muy queridos, los que más me llevaba, y empezaron a decir, oye, ¿qué fumaste? Porque traes los ojos amarillos. Ah, porque ya, para entonces, perdón, ya habíamos probado la marihuana, entonces, y yo, ustedes que fumaron, traen los ojos verdes, que no sé qué. Pero estuvieron duros y dale durante la clase, y en el receso fui, me vi en el espejo, y sí, tenía los ojos amarillos, la lengua amarilla. Y entonces le hablé al doctor de cabecera, que es cierto, un pediatra muy querido también, y fui, y me hizo análisis, y me dijo, ¿estás tomando? Le dije, pues sí, de siete días a la semana tomo cinco, pues cómo no voy a estar tomando, ¿no? Fíjate cómo celebramos la Navidad. Arrancaba el primero de diciembre, y el 24 de diciembre todos los días había que ponerse borracho. Así celebramos la Navidad. Entonces llegó un momento en el que me dice el doctor, pensé que tenías hepatitis, como no salió hepatitis, pensé que era cirrosis. Afortunadamente no es cirrosis, me dijo. Pero lo primero es que tienes que dejar de tomar. No puedes estar tomando alcohol porque tú ibas a estar dañado. Y entonces dejé de tomar esos días, a los cuatro o cinco días me habla y me dice, ya encontré que es una enfermedad que se llama el mal del Gilbert, es congénita y se da por cada periodo. Y entonces me dice, ¿quieres seguir vivo? Y yo le dije, no te azotes. ¿Por qué? No, me dijo, es seria la pregunta. ¿Quieres seguir vivo? No, hay tanto. Y le dije, no, sé. No, heavy. Me dijo, porque si quieres seguir vivo, necesito que me diga. Total, que me fui a dormir a casa, regresé. Le dije, sí, sí, quiero seguir vivo. Y me dijo, pues entonces tienes que borrar la palabra alcohol de tu diccionario. Y le dije, oye, no, pues me estás quitando gran parte de mi vida social. Pero luego pensé, dije, bueno, pero pues tengo la marihuana y el tabaco, ¿eh? Y ya, entonces ya dejé el alcohol y me quedé con la marihuana. Por supuesto nos dieron un día a probar cocaína, afortunadamente no me gustó. Después de dos o tres probadas me disgustó completamente. Luego nos dieron a probar los hongos alucinógenos, me encantaron. Y aunque hicimos viajes con amigos, nada guiados, nada profesional, todo de locos. Entonces a uno sí les iba muy mal en el viaje. Mal me refiero a que nada más no podían disfrutar lo que estaban haciendo. Mientras nosotros mal viajaron. Y la verdad yo nunca se me apareció ni me desapareció nada. A ver, ¿qué puedes tomar el sentido? Pero la sensibilidad que me daba y la apertura de mente en ese momento, porque te rompe todos los paradigmas, me ayudó y me gustó. Entonces comí como unas diez veces. Y luego nos dieron presión al peyote y también. En ese inter yo termino con una novia que tenía, teníamos como dos años. Yo le había propuesto que se viniera a vivir conmigo porque yo vivía solo en una casa. Y me dijo muy en su papel, me dijo, yo si no salgo de blanco de mi casa, no salgo. Y le dije, pues no tengo para sacarte de blanco. Entonces, bueno, como al mes, también en una discoteca, ya entrados en tragos, me dijo, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste hace un mes? Le digo, pues no, no me acuerdo. Pues que si me saca, que si me llevabas a vivir contigo. Le dije, ah, sí, ya me acordé. Y me dijo, pues sí, me voy. Y le dije, pues yo ya no te llevo. Entonces, si la relación era medio mala, ahí se puso pésima. Total que cortamos y como a las tres semanas o cuatro le hablo para salir con los amigos, casi como un costumbre, una rutina, me dice que no, que no puede, que no puede. Y yo le digo, es que no, 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 de veras, no te voy a, no quiero que volvamos la relación, pero pues acompáñame. Y me dice, no, porque ya tengo novio. Y dije, hay un mes que torronamos de dos años y ya tiene novio. Me sentí unos cuernos así medio, medio gachos. Y dije, a lo mejor ya hasta tenía una relación. Y se me acabó, en ese momento le dije, papá, Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de mujeres. Ya quemé revistas, tiré videos, todo, todo, todo. Le ofrecí ya no más masturbaciones, no nada. Y Dios me ayudó. Entonces viví un periodo de un año, casi un año y medio, sin nada de nada. Hermoso, porque podía yo voltear a ver a las mujeres y ahora verles los ojos, las pestañas, la ceja, la nariz. Oye, pero qué gracia tan grande. Sí, sí, sí. ¿No? Porque ya cuántos años tenías. Como 19 o 20. No, bueno, es una gracia enorme. Sí, sí. No cualquiera, ¿eh? Sí. Inclusive, rápido, un día estábamos en una reunión de amigos y estábamos esperando que llegara uno para jugar dominó y llegó con dos muchachas. Y dijo, esta es para mí y la otra, a ver quién la gana, ¿no? Y Lady Murphy, como yo en ese periodo estaba viviendo mi castidad, estaba regresando a mi dignidad con la que nací, pues creo que fui el que le gusté a la muchacha. Entonces, después, como de dos horas, me dijeron mis amigos, yo ya le dije, no quiere, no quiere, quiere contigo. Entonces, ya fui con ella y le dije, te agradezco que me hayas escogido, pero yo no estoy teniendo relaciones con mujeres ya. Ay, ¿cómo crees que quién sabe? No, de veras. Y me dijo, pues, te voy a ganar. Y pasaron como tres, cuatro horas, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Nunca había encontrado a alguien que me rechazara. Y le dije, pues, no me lo tomes a mal, te lo dije. Estoy viviendo mi castidad, estoy viviendo una castidad. Entonces, fui y la dejé en su casa, se acabó. En ese ínter hicimos un viaje a Palenque, Chiapas, un amigo y tu servidor. Sin saber lo que nos íbamos a encontrar, pero con algo de presentimiento, llegamos a Palenque, un lugar que teníamos muchas ganas de conocer. Y al llegar, toda la gente que había, estaban vestidos de blanco. Hombres y mujeres y todo. Y nosotros, pues, ¿qué está pasando? Entonces, primero se nos acercan. Llegamos a Mayabel, que no sé ahorita, pero antes era una comuna que podías llegar en tienda de campaña. Y nos llega, ya sabes, un hipioso, barbón, así, con su novia, toda hipiosa. ¿Qué onda, brothers? ¿Quieren mota? Y sí, claro, que más quiero. Entonces, estamos ahí comprando y estamos empezando a fumar. Cuando ya saben que mañana se acaba la vida en el mundo. Y, ay, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, pues, es que el calendario maya dice que el fuego nuevo. Y, pues, como tú eres, uno es ignorante, Luisa, pues, nos la creímos. En la tarde, en la mañana temprano del día siguiente, llegó otro amigo, pero con un frasco de hongos. Y, pues, órale, si se va a acabar el mundo, pues, que me jade más drogado de lo que se pueda. Y nos comimos los hongos. Y, en pleno viaje, en Palenque, llegamos al Templo de las Inscripciones, donde está la tumba de Pakalquín. Bajamos y estábamos viendo la tumba, la lápida, que es preciosa, y llegaron unos arqueólogos y unos antropólogos. Y empezaron a platicar del fuego nuevo. Y paramos a oír. El fuego nuevo es una ceremonia que se daba en el calendario azteca, en el calendario maya, cada 52 años. Era un ciclo. Este era un fuego nuevo de un fuego nuevo. Entonces, era una celebración tan importante que había gente de Egipto, gente de África, gente de Sudamérica, gente de Norteamérica, de todos lados. Y, haz de cuenta, entonces ya les preguntamos a ellos, pero si se acaba o no se acaba el mundo. Dijo, ¿quién les dijo esa tarugada? No hay nada científicamente hablando. Y, entonces, ya disfrutamos más el viaje de hongos que lo que estamos disfrutando ahí. Pero, total, que en la noche estábamos en la torre y subieron unos como chamanes a hacer una celebración. Y como en aquella época yo estaba muy alejado de la iglesia, me pareció muy interesante. Y decían ellos que estaba conectado Palenque con Machu Picchu y con Egipto, si mal no equivoco, haciendo un triángulo en el mundo para que la vibra, que porque estábamos en... Sí, si bien no se iba a acabar la vida, estábamos en punto de una guerra y que no, como desde el 45 para acá. Total, que después de todo eso y ya después del efecto de la droga y todo, en el Templo de las Inscripciones estoy meditando, viendo a la gente de la nada, Luisa, se agarraban grupos, se hacían círculos y se tomaban de las manos y empezaban a cantar mantras o en hindú o lo que fuera, inclusive algunos católicos. Y entonces yo estoy viendo todo eso y entro en un estado de meditación muy bonito. Inclusive me decía uno de mis amigos, ¿qué te quedaste dormido? Y yo, no, 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 no estoy bien, o sea, no estoy meditando. Pero en ese momento sí ya me dirijo a Papá Dios, Luisa, porque yo dentro de todo lo que te platico nunca he dejado de tener fe en Papá Dios, nunca, desde chiquito. Y así me dirijo con él. Pero yo ya había estudiado el budismo, ya había sido Krishna, había dejado de comer carne 10 meses y no pude, entonces dije Krishna, no. Estudié toda la antropología de Carlos Castañeda, de Don Juan, estudié el cosmos de Carl Sagan y entonces me perdí más, pero perdidísimo. Entonces es... Y entonces a la nueva era. Así es. Entonces un día le digo, dejé de tener paz, Luisa. Y un día también, antes de esto que te platico, estoy en la recámara, ya llevo meses de no poder dormir porque me despierto y digo, ¿pero qué hago en este mundo? O sea, ¿para qué estoy aquí? Hasta que en una de esas ya me atrevo y le digo, Papá Dios, a ver, Papá Dios. Estoy totalmente confundido. Ya no encuentro cuál es la dirección. Lo único que te quiero pedir es que me dejes conocer la verdad. Si me dejas conocer la verdad, yo lo único que te ofrezco es seguirla hasta el último día de mi vida. Me quedé dormido como bebé, así me salió la baba, suena el despertador, clase de 7 en la UNAM, a la Facultad de Ingeniería, terminamos las clases. Entonces, vengo, no sé si te acuerdas, en México está venido Insurgentes, estaba Arranca el Muerto, me toca el alto, me paro, y hay una persona metiendo papelitos en la ventana. Y yo, pues, cuando venía en buen ambiente, dije, échame el papelito. Y abro el papelito y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo por mí se llega el Padre. Se me pone la piel chinita. Y entonces le digo, qué rápido contestas, Papá Dios. Entonces, ¿ahora qué quieres que yo haga? Hoy pienso, ¿no? Me debería haber dicho, te paras en la esquina, estaciones del campo, te vas de rodillas a la basílica, pecador, ¿no? Me dijo, quiero que leas mi palabra, pero que la leas en orden, disciplinadamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo, bueno, está bien. Entonces, llego a casa, todavía no conocí a Mari, llego a casa, le digo, mamá, mamá, una Biblia que... Ay, creo que la de tu abuelita de Jerusalén, ahí está, ¿no es qué? Y la agarro, y el Génesis 1-1. En el principio, quiero Dios el cielo y la tierra, pues la tierra estaba en un caos, en una oscuridad, pero el Espíritu de Dios revolteaba sobre las aguas. Y como vengo, te digo, de leer el hinduismo, el budismo, el cosmos, pues cerré la Biblia y dije, a ver, Papá Dios, pues no puedo leer este libro, ¿no? Y como a la semana, ¿qué, Pachón? Tú me pediste que querías conocer la verdad, ya te le di a conocer. Tú me dijiste, ¿qué quieres que haga? Te pedí que leyeras mi palabra, ¿por qué no la lees? Y ves que, como está estructurada, me dice, no la razones, léela. Y desde entonces, Luisa, para acá, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, hoy, por ejemplo, entiendo el mensaje que dijiste de la Virgen durante el Rosario, no me hagas mucho caso, creo que el del 24 de abril del 2004, la Virgen, además de decir, oren, dice, lean la palabra o lean la palabra de mi hijo. Y entiendo por qué, se lo digo a Mari mucho. Si ahorita llega un chino mandarín y se pone a preguntarnos algo, yo, no sé tú, no le voy a entender ni jota. Bueno, es más, aquí no entiendo lo que dicen nuestros amigos croatas, porque no conozco el idioma. El que no conoce el idioma de Dios no puede escuchar, no puede entender a Dios. Por eso creo que me dijo, papá Dios, lee mi palabra. De ahí se derivó ya toda una conversión de empezar a ir a confesarme, de empezar a ir a misa. Y retomo, cuando estamos en el templo, estoy en el templo de las inscripciones, ya soltero y todo, le digo a papá Dios, a ver, papá Dios, ya llevo un año y medio, ya dejé todo, bendito sea Dios, pornografía y todo, pero me siento solo. Esta es mi vocación. Y me dice, pues a ver, vamos a hacer un repaso. Imagínate siendo misionero. Entonces me hace el corazón así, Y yo, ay, sí, es misionero, cómo no, qué padre, al África o al Amazonas. Me dijo, espérate. Ahora imagínate siendo sacerdote. Y yo, ay, sacerdote, ya me latía más el corazón. Señor, pues no sé si tenga esa dignidad, ese honor, no es que, espérate. Imagínate casado y con hijos. Y se me salía, lo hice, el corazón. Y le digo, es lo que más me late, me dijo, es que esa es tu vocación. Y le digo, pero papá Dios, para casarme con alguien como mis exnovias, que eran celos y pleitos y mil cosas, le digo, pues, ¿para qué me caso? Le dije, yo encantó la vida, pero te pido, por favor, que me permitas conocer a una mujer buena, más que nada por dentro. Claro, si me das el paquete completo, pues no me enojo, y me lo concedió. Eso fue en agosto del 87. En diciembre, apliqué para irme a trabajar a Epcot Center, Walt Disney World. Fui de los suertudos, yo creo que era el plan de Dios, pero de todos los entrevistados entre Monterrey, Puebla, Guadalajara y México, nos fuimos nueve, de, no sé, miles. Y entre esos nueve íbamos nosotros dos. Y yo desde que vi a Mari, me llamó la atención y sentí, es como cuando le pedí a Dios, que me diera, me dejara conocer mi vocación. Y entonces, pues, fue padrísimo, porque yo veo que ella habla perfecto inglés, yo no muy bien, entonces cuando pregunta la supervisora, porque te llevan al Disney University, te dan un training, etcétera, y yo veía que Mari contestaba todo, yo pues ya, como buen escolar, pues yo sentado junto a ella, porque cualquier cosa, de aquí saco la información. Pero luego resulta que los primeros dos días de descanso que nos dan después del training, nos los dan juntos. Y entonces ya le digo a Mari, oye, yo necesito ir a comprar cosas, porque en la casa donde vivo, con un chino y con un alemán, no tengo ni cobija, ni nada, entonces, sí vamos, me dice, cómo no. Y entonces fuimos a un Samsung, no, coquera, y de regreso le digo, ¿me ayudarías mañana, por favor, a hacer la casa mientras no está Shude y Estefan? Y me dice, sí, con mucho gusto, sin saber que es una de sus pasiones, la limpieza. Entonces llegó, escoba, trapeador, maestro, limpia, cuánta cosa, y le dije, ¿qué te parece si tú me ayudas con las recámaras mientras yo hago la cocina? Porque como yo vivía solo, pues lavaba yo normalmente a mis platos, entonces, pero la cocina no sabe, Luisa, ya el alemán, como era muy rico, había comprado como cinco vajillas, ya no cabía nada, y además había cartones de pizza, de hamburguesa, entonces fue, nos pasamos, creo que de las ocho de la mañana, como a las seis de la tarde, limpia. Al final terminamos una coca. es que linda, que quiera limpiar una cama, y entonces llega el chino, Shudeya, oh, mexicano, te gusta el chino, sí, le dije, pues la próxima la la vas tú, es que hay que cuidarla, y sí, luego se va Estefan a Alemania, nos quedamos al chino, el servidor, y el segundo día nos vamos a nadar a la alberca, y yo ya estoy sintiendo, Luisa, que se me sale el corazón, y le hago la pregunta de preguntas, oye, ¿tienes novio? y me dice, sí, y dije, chino, creo que no era para mí, y entonces, pues ya, de hecho le dije, bueno, pues te llevo a tu casa, ella vivía con una alemana, y con una vietnamí, y entonces ya la pasé a dejar a su casa, estamos hablando, 23 de diciembre del 87, y al irme a la casa, no puedo conciliar el sueño, y papá Dios, yo pensé que Mari era la mujer que me habías mandado, el corazón se me sale, y todo, pero pues como, si tiene novio, y no sé qué, y me dice muy sutilmente, tú dile lo que sientes, y yo, pues como le voy a decir lo que sientes, pues sí, porque si en verdad es para ti, pues va a terminar con el novio, y si no es para ti, te decir, no mi chato, ya te dije, tengo novio, pues no sabía como lo hice, no supe como, no supe como, total que, llega el 24 de diciembre, y en casa de una amiga, con las que llegamos, nos invita a pasar la navidad, y ahí se nos da ya el noviazgo, ya le, ¿ah, sí? sí, y entonces, y ya siento que tenías novio, y entonces, este, pues ahí empezó nuestro noviazgo, bendito Dios, y a los tres meses, me corrieron de Disney, por diferentes situaciones, que no tienen caso de entrarse, y ella renuncia, siendo que a ella le habían ofrecido quedarse ya de lead, de supervisor, porque habla inglés, francés, es una monada de mujer, y además está preciosa, y entonces ya le iban a promover, y yo, pues como la oveja negra, entonces cuando le digo, no, si me van a correr, entra conmigo, y le dice a la supervisora, ah, dice a la supervisora, bueno, Gildaro, tienes que ir a firmar tus documentos, a migración, ya dentro de dos días eres, este, estás de inmigrante, no, dos semanas, me dijo, estás de inmigrante, y te tienes que ir de Estados Unidos, te vuelves un ilegal, sí, le dije, no hay problema, y le dice a Mari, Mari, ¿por qué estás aquí? ¿a qué vienes? Y le dice, no hay posibilidad de que Gildaro se quede de trabajador, pues no, dice, ya no, ya firmó su renuncia, dice, entonces dame mi renuncia también, y digo, órale, o sea, es de reveras la cosa, y entonces, renuncia, pasamos la última semana, yo había invitado a mi abuelita, que tenía 90 años, o 88 años, que fuera, la recibimos, y esa semana, y nos regresamos con ella, y entonces, ya llegamos a México, me presentó a sus papis, muy católicos, Luisa, entonces, ya sabrás, este, vayan a que les dé la bendición del padre, padre Escalada, por cierto, se llamándome tu padre Puente, padre Puente, y entonces, y cásense, y cásense, y yo, pues sí, pero tenemos que regresar a épocos, porque ya hemos dejado las cosas, y teníamos pensado regresar a trabajar, ¿hace el cánter se acuerdan chiquitos? 24 años, no, no, no estaban chiquitos, pero muy poquito tiempo, ¿no? Sí, pues, tres meses, tres meses de novios, ¿y tensos? Sí, muy bonito, le digo, Mari, que yo recuerdo cuando salíamos de trabajar de Disney, del pabellón mexicano, nos íbamos a ver cómo tronaban los cohetes, así de la mano, era una sensación, que hoy, ahora lo estamos haciendo aquí en Medjugorje, le digo, qué bonito no perder esa frescura, ¿no? Ese romance de veras de novios, pues, total que un día, los papás de Mari invitan a mis papás y nos invitan, un día, te estoy hablando dos o tres días, ¿eh? después, que porque querían conocerse, y entonces ya nos sentamos en la mesa, los cuatro papás, nosotros dos, y la hermana mayor de Mari, Denia, y en la segunda hermana, perdón, la segunda hermana, es que ella es la mayor, perdón, la segunda, y empieza, este, Carmina, su mamá, bueno, estamos aquí para conocerlos, para más, porque ya queremos que se casen estos muchachos, y, y Ramón, mi papá, el papá de Mari, decía en ese momento, sí, que se casen, y mi papá, no, que no se casen, le dice a Mari, no, mija, yo conozco a este, no te conviene, la papá, gracias por las porras, ¿no? y entonces, no, pero que sí que se casen, para que no se casen, y mi mamá, que estudió logoterapeuta, ¿no es que? dice, a ver, dejen que los muchachos, digan, ¿no? Entonces nos fuimos a la cocina, y le digo, a ver mi amor, ¿tú te quieres casar conmigo? Sí. ¿Yo me quiero casar contigo? Sí. ¿Lo pensamos hacer dentro de un año, o meses, que regresamos de Orlando? Sí. Yo siento muy inquietos a tus papás, y siento que vamos a estar más en paz todos, si accedemos, entonces de casarnos, ahorita, a casarnos dentro de seis meses, un año, ¿está bien? Está bien. Entonces salimos, sí, si nos casamos, sal. Y nos casamos primero por el civil, el 30 de marzo, y por la iglesia, el 9 de abril de 1988. Y el día 10 de febrero de 1989, Dios nos bendijo con el primer hijo, el 25 de mayo del 92 con el segundo, el 14 de diciembre del 93 con el tercero, el 20 de febrero del 96 con el cuarto, el 7 de noviembre del 97 con la quinta, el 12 de noviembre del 99 con el sexto, y la del 18 de enero, ya es de este milenio, del 2002, y la séptima, la última. El brocicito de oro. El brocicito de oro. Y entonces, bueno, pues hemos tratado de cumplir lo que le ofrecía a Dios, bendito sea Dios. Yo creo, Luisa, que para que yo pudiera cumplir ese ofrecimiento de leer la Biblia, y de volverme un católico más practicante, más comprometido, necesitaba a alguien como María. Yo creo que si no hubiera sido con ella, no hubiera podido lograr lo que ahora hemos hecho. Tengo que hemos dado muchos apostolados, empezando por los matrimoniales y familiares, pero pues yo estuve de peregrino a piel tepeyac, etcétera, y nuestro compromiso con el Señor es total. Por ejemplo, estábamos leyendo el libro del Apocalipsis en el 2020, porque tengo que irnos en orden. Justo cuando empieza la pandemia, nosotros abrimos el libro del Apocalipsis. No pude dejar leerlo todo el año, porque ahí el Apocalipsis, a mí en lo personal, a Mari, se nos reveló completo. Se le dio la revelación. Los signos de los tiempos, bueno, más claros que ni el agua de un manantial aquí. Entonces, cuando se viene lo de la vacuna, que fue todo un tema, un amigo de nosotros muy querido, padre en Chihuahua, ya les conseguí dónde se vacunaron. Y nosotros, no, padre, no, sí, no, padre, es que es por su bien, pero no, padre, nosotros ya lo platicamos con Dios y no, nos ha dicho que no nos vacunemos. Y entonces, con la familia, los siete se vacunaron. ¿Tuvieron que vacunar? Pues se tuvieron. De universidades, de trabajo. Si no, no los dejaban entrar. Eso de que era libre vacunarte, no es cierto. Era más obligatorio. Y más el que, por ejemplo, esté en medicina y todo eso, pues no podía hacer sus prácticas si no estaba vacunado. O sea, ustedes sí se salvaron, pero no, no. Bueno, pero hay sacerdotes exorcistas que le platicaron aquí que están liberando a la familia que este... El padre Leo lo hizo. El padre Leo. El día que hizo la bendición, hizo la liberación. Hizo la liberación. Sí, sí. Este es otro sacerdote, pero igual, una chica me platicó estando aquí en el Yugori. Ella dijo, ya no puede eliminar a mi familia, porque todos se... Sí. y él dijo, no, pues sí. Y dice que dio los cambios. ¡Wow! Impresionante, y dio los cambios. De hecho, dice, ¿no?, que el viernes no va a haber una... una oración de liberación familiar y todo eso, ¿no? ¿En dónde? Aquí. ¿El viernes? Pues todas las que nos has mandado gracias al grupo son de liberación familiar. Pero... Ah, pero no aquí en el Yugori. Sí. Sí, con el padre Leo. Eso nos dijo, creo que Magda, ¿no? No, y salen algunos. ¿Algún programa? Ah, ¿de este padre? Ajá. Ah, porque él libera ancestros. Exacto. Ah, ese es. Él tiene el libro de sanación de las familias. Correcto. De hecho, viene el padre y el Cefo aquí a Meugori. Va a venir el padre y el Cefo a Meugori. Va a estar una semana. Y este... Y sí, no... Sí es muy interesante lo que hace el padre Leo aquí en la iglesia. Sí. Es el único, ¿eh? ¿Qué lo hace? Pues hace... Bueno, viene el padre Rosario también aquí a Meugori. Ok. El padre Rosario viene de Mostar. Pero ese sí está fuerte. Sí, sí. El de Mostar. No, 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 no. Son como... No sé cuántas gente entre, pero una cosa impresionante. Es muy impresionante. Yo pensé que iba a ser este fin de semana que pasó, pero no, no fue. No, tocaba este fin de semana. Yo te hubiera dicho, yo les hubiera dicho. Sí. Pero se le retuercela. Tiene un don, un don precioso. 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 Y es que es verdad que venimos cargando muchas cosas propias y de los ancestros, ¿no? De los ancestros, sí. Fíjate que ya siendo católico, un día mi hermana que cree en todo y en nada, que encontró las constelaciones y que con eso íbamos a sanar todo lo que teníamos en la familia. Yo, no sabes igual cómo no quería ir, pero mi mamá, ándale, acompáñanos y tu hermana y no es que, pues ahí voy para querer apoyar a la familia. No, me tuve que ir a confesar y ya sabes. ¿Eso fue hace mucho? Sí, como unos siete años, ocho años, más o menos. Pero, pero luego estuvimos con una persona que se dedica a la liberación con un rosario que poníamos constantemente. Sí, posterior a eso. Y bueno, confesiones y hemos llegado a tener comuniones. abren, abren. abren. ¿Por qué dar la familia lo que les da? Eso es. abren. Diós. Sí, diós. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos. Pues si nosotros creemos, estamos seguros que hemos tenido por los ancestros, hemos arrastrado pecados. Alguna altadura fue de todo el mundo. Y nuestros hijos, pues también, y se lo he dicho a Mari varias veces, o sea, lo que nosotros no hagamos por romper eso, pues ellos lo están llevando de refilón. ¿Son impracticantes tus hijos? No, esa es una de las cosas que creemos que... ¿Lan católicos ustedes? Lo han perdido. Lo han perdido por muchas situaciones que muchas veces los papás... Las redes. Y no, nosotros como papás no nos damos cuenta de que, por ejemplo, lo que él decía, ¿no? Que Anjo cuando era chico, ¿no? Lo llevaban a misa. A fuerza. Esa sí, ese tipo de cuestiones, ¿no? De... Y tú no lo hiciste con tu hijo. Lo llevamos a fuerzas hasta siete edad. Y esas son las cosas que de repente como que te hacen... No. Nos respetan, respetan lo que hacemos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero no son practicantes. Pero si les cuesta... Pero los siete, ¿no ha salido ni uno? No. No, nos damos la ilusión de tener un sacerdote cuando menos, un religioso algo en lo absoluto. No, pues hay que hacer mucho la paraliturgia y lo de sanación de las familias para que se rompa esa atadura. Porque hay una atadura de idolatría. Porque están en el mundo. Totalmente. Están en el mundo. Ah, sí. Y hacer el rosario completo, pues. Como hoy. Como hoy, que hicimos... Bueno, completo hicimos tres rosarios, ¿no? Tres, quince. Dolorosos. Gloriosos. Gloriosos. Y nosotros ya estamos haciendo... Los luminosos. Los luminosos. Ah, muy bien. Malos en la tarde, pues digo. Oh, bueno. Aquí se amarre. Sí. Aquí sí son bombas asasos. Aquí están en ayuno. Sí, sí, sí. Están en ayunito. Sí, sí. Y te digo esta señora Rosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama Rosa? Un... ¿Cómo se llama un casete que poníamos constantemente en el coche? Doración y liberación. Doración de liberación. Sanación. Y todo ese y sanación. Y te hace unos descuentos con cada vez más. Ay no, qué cosa. Que dices, válgame la virgen pura. Yo no sabía esto, ¿no? Y de hecho de repente agarro y le digo a Gil, no, tiene que tener tanto cuidado con tantas cosas, porque sin querer abres, digo, piensas que no estás haciendo nada malo, ¿no? Pero abres unas puertas impresionantes para dejar entrar cosas que de veras uno ni se imagina. O sea, la gente de veras no se imagina como hay cositas pequeñas, ¿no? Que desafortunadamente hacen tanto, tanto daño. ¿No? Todo lo de la idolatría, que tú dices, ay hombre, que vaya el niño a pedir el Halloween, ¡oh! ¡Hombre! Imagínate, es satánico totalmente, no se imagina la gente, que piensa que es un juego. Nuestros medios estos, ¿no? Que ya ves que agarran y te ponen las famosas cookies, ¿no? Estás sentado de repente platicando y estás hablando de, ¡ay, es que caray, cómo me gustaría comprarme unos zapatos que sean cómodos como los tenis Nike y los Sketch. O sea, lo que tú quieras y de repente te empieza a salir en tu teléfono, gran barata, y la venta, y no sé qué tanto, porque, o sea, te meten, o sea... Yo sé que los teléfonos son inteligentes. No, no. Demasiado. Yo me acuerdo que yo tenía una amiga muy linda que hacíamos grupo de oración, y en el grupo de oración teníamos una cajita de madera, se apagaban los teléfonos celulares, se guardaban en la cajita de madera y se dejaban en la entrada del salón donde estábamos, porque aparte ella era, ¿cómo se llama? De una mamá de un muchacho que había sido guardia presidencial y todo eso. Entonces ellos sabían todo este tipo de cosas y nos decían, los celulares, por favor, no. Mientras estamos haciendo oración, dice, nada más estamos nosotras con nuestro Señor. Y bueno, pues eso no nos quita la otra parte, ¿no? Ninguno tatuado y cosas grandes. No, todavía no. Hasta ahorita no. Algunos que ya se drogan, pues sí. Uno por ahí. Así es. Uno, a lo mejor dos, pues el alcohol, pues te digo que es parte de la familia, el tabaco era parte de la familia, muchos fumaron, o ya no fuman. En fin, han ido dejando cosas, ¿no? Porque también ellos tienen sus batallas propias. Sí, pero al final del día sí queremos, como dices tú, vencer todas las ataduras, cerrar todas las puertas que se abrieron y dejar exclusivamente la puerta, la angosta, la de Jesús. Y bueno, pues debe ser un testimonio a nosotros que le digo a Mari, lo que hagamos nosotros de ejemplo para con ellos, eso es lo que va a hacer posible que el día de mañana ellos puedan. Siempre tenemos como el ideal, ¿no? San Agustín por su conversión, por Santa Mónica, todo lo que rezaban. Pero como él está San Antonio de Pado, ahí está San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. Muchos santos que fueron muy pecadores, pero la misericordia de Dios es siempre. Donde abundó el pecado, sobreabunda las gracias. Lo dijo Dios, usted más lo está repitiendo. Y hoy lo dijo el Padre en la humilidad. Hoy lo dijo el Padre en la humilidad. Lo de la santidad. Y hoy dice, hay muchos santos. Hoy es el día de todos los santos. Santos anónimos. Todos podemos ser santos. Todos, todos, todos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a arrodillarnos y decirle a Dios, yo quiero ser santo. Así es. Y no, lo que decía él, oración, oración, penitencia, confesión, eucaristía. Dice, eso, eso es, ese es el camino, ese es el camino. Dice, Dios no los da. Pero aclaró muy bien el Padre Francisco, dijo, de las cinco piedritas, que nos pone la Virgen aquí en Medjugorje, la primera es la oración. Dice, porque si no hay verdadera oración, puedes estar en misa, dice, participar, pero no la estás viviendo como debe ser. Puede ser el rosario, pues, decía mi familia, ¿no? Que mi abuelita decía, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica. O sea, pues, sí, pues, pero no estás viviendo el rosario como debe de ser, ¿no? Entonces decía él, primero la oración, la oración te conecta con Dios. Y una vez conectado con el Señor, entonces, ahora sí. Entonces, por eso sí, la oración es de lo más importante. Y todos tenemos esa forma. Fíjate, un retiro que viví con el Padre, que te dio el Padre José Juan Porras en Chihuahua, con jóvenes, uno de los que estaban dando temas, dio el tema de que para él, felicidad, igual alegría, igual a santidad. Y bueno, está Don Bosco, por ejemplo, un santo súper alegre. Ahí están los dichos estos, no sé si populares, que un santo triste es un triste santo, ¿no? Y un santo alegre, pues, un santo de veras. Porque tener a Dios en tu corazón, Luisa, tú lo sabes perfectamente, tienes que estar alegre todo el día. Aunque te pase lo que te pase, aunque traigas... Tenemos que evangelizar sin decir nada de la iglesia. Ándale, ándale. Y una sonrisa, bueno, es creo que de la evangelización más bonita. ¿Por qué estás feliz? Sí. Pues, es que uno no sabe... No me creerías. Y yo a veces, ya cuando puedes platicar con la gente... ¿Qué haces los jueves? No lo entenderías. No, ya cuando puedes explicarle a la gente, ¿no? Y decirles, es que tú no sabes... Yo quería asistir a misa y no sabía en dónde y de repente volteo y suena una campana... Y entras a misa, cosas así por el estilo, ¿no? Dices, guau, qué onda contigo. O sea, y le digo mucho a la gente, todos tenemos a nuestro angelito de la guarda que nos está cuidando, que nos enseñaron desde chiquitos. Pero como ya no les rezamos, les digo, hay un chorro de angelitos bien desocupados. Entonces, cuando yo les rezo, todos vienen en bola y montón para ayudarme. Porque tú no les rezas. Pero yo sí les rezo. Y todos quieren chamba. Entonces, vienen, pero así. Oye, ¿y de estos viajes que andan haciendo, como este de tres meses de peregrinación, lo hacen seguido o es la primera vez? Es la primera vez. Es la primera vez. Teníamos este sueño porque la primera hija, la mayor, que es la quinta, Mari Carmen, hace alrededor de cuatro o cinco años pidió que si se podía venir a trabajar a Alemania. A un poblado cerca de Múnich que se llama Pugen. Como, ¿cómo le llaman? Babysitter. Oper, Oper se llama. Pero como no sabía hablar alemán, entonces le pusieron el requisito a la embajada alemana para dar la visa, que tenía que pasar un examen. Y como te digo, son muchachos buenos y aplicados. Entonces, a través de unas relaciones familiares, una mamá que era directora del colegio alemán en México, le dio clases intensivas. Y en un mes presentó el examen y con lo mínimo lo pasó. Entonces le dieron la visa y se vino a trabajar. A los seis meses terminó el trabajo en Pugen y se fue a Colonia. Y luego de Colonia ya se regresó porque se le acabó la visa que tenía. Pero dijo, papá, mamá, me quiero regresar a estudiar a Alemania. Y pues, un poco con el dolor porque dice, sí, híjole, pues, mi hija, ¿no? No está aquí en Aguascalientes como uno de ellos, ¿no? O en Pachuca, sino en Alemania. Y entonces, pero buscando la superación y los sueños de ellos, le dijimos, está bien. Y aplicó y le dieron su visa de estudiante. En el Inter conoce a un muchacho hermosísimo, cristiano, que se llama Adrián, y se casan. Inclusive, sus papás estuvieron en México con nosotros, ahí en la huerta, en Zitácuaro, y se iban a casar. Pero la iglesia católica puso muchos requisitos, fíjate, que tenían que entrevistar al muchacho. Porque era cristiano y no católico. Que si había sido nacido cristiano, o se había convertido. Y si había nacido, tenían que entrevistar a los papás. Y los papás iban tres días. Entonces, no, padre, gracias, discúlpenos. Entonces, pues, no se casaron. Entonces, termina sus estudios. Una cosa que le llaman Student Collect. Hay que orar mucho para que se pasen. Sí, en esas estamos. Y gracias, si nos apoyas, muchas gracias. Y entonces termina el Student Collect, justo en la pandemia, en agosto del 2020. Papás, vengan, por favor, porque me van a dar mi título. Fuimos a las aerolíneas, tramitamos, nos dijeron que sí. Y a la hora de sus certificados de vacunación, no tenemos. Ah, pues entonces no pueden viajar. No, pero vamos a presentar una PCR. No, ustedes no pueden llegar a Europa, a ningún lugar en Europa, y los dejan pasar. Y menos en Alemania, nos dijeron, si no presentan la cartilla de vacunación. Pero vamos a presentar una PCR. Bueno, mejor el de la aerolínea. Mire, señor, yo le cobro sus boletos, usted se va a trepar en el avión. No sé si en México lo dejen subir. Lo más seguro es que sí dicen. Pero llegando a Alemania, y no trae usted su cartilla, no lo dejan salir ni de la zona donde está. Y en el primer vuelo a México lo regresan, y usted pierde su dinero. Y entonces me cae el 20, y empieza, Dios mío, queremos ir a ver a Mari Carmen, pero nos exigen la vacuna, ¿qué hacemos? Y el padre, muy amigo, yo les consigo la vacuna, ¿no es qué? Y pues ahí vamos. Y pues total, que como era la, no era la Johnson & Johnson que era una sola dosis, era la Pfizer. No me hagas mucho caso. Y eran dos dosis. Una nos la ponían ese día, y la otra nos la tenían que poner durante el viaje. Y entonces, pues, no rehusamos. No rehusamos. Entonces, sí le hablamos a Mari Carmen, le explicamos, y la respuesta de ella fue, entonces es más importante su vacuna que yo. Y como te insisto, quien no habla el lenguaje de Dios, no entiende las cosas de Dios, no le pude dar a entender que no era la vacuna. Primero es Dios, porque eso es con células de aborto, y primero es Dios, no puedes ir a vacunar. Para más nos lo dijo a nosotros, muy claro, en oración, Luis. Entonces, digo, si ya le dijiste a Dios, voy contigo hasta el fin del mundo, ah, ahora, pero es que tú sabes, es mi hija, papito Dios. No, no puedes. Entonces, ella sí nos lo tomó a mal, y tuvimos pues una situación muy compleja de relación con ella. Entonces, hay situaciones de sacrificios muy fuertes que vienes cargando. Pero qué raro, es porque yo si viajé, yo vine a Medjugorje en plena vacuna. ¿Sin vacuna? Sí. ¿Vacuna? Pues yo creo que sería el único. Bueno, volaste vía Estambul, ¿o por dónde entraste? Madrid. Madrid. Madrid, Dubrovnik. Pero en mera pandemia, eso estaba cerrado, en mera pandemia, este, viajamos. Bien, a nosotros nos dijo este cuate. ¿Y a partir de dónde te quedaste? No, 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 eso, ahí fue mi primer encuentro en Medjugorje. Pero, pero aquí, este, no traíamos vacuna, no, 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 para nada, para nada, la primera vez, no. Y, y aquí todo el mundo sin tapabocas, nadie tenía, entonces decíamos, ¿qué raro, nadie con tapabocas? No, 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 porque la Virgen dijo, aquí ni se cuiden, aquí no va a haber pandeña. ¡Qué maravilla! No, es que estás en un lugar santo. Es correcto, muchos católicos. A Virgen les dijo, les dijo, pero sí nos puso a hacer cosas, hizo un ritual, la Virgen les dijo, hagan eso, y no habrá pandeña. Entonces, hicieron el ritual, no sé qué ritualizaron, para que no hubiera pandeña. De todas maneras, nosotros viajamos sin problema, sin... ¿Qué aerolínea tomaste para venir? Nosotros tomamos Aeroméxico porque tenía puntos ahí, salía mi boleto gratis y nada más pagábamos el de Mari. Y para la economía en ese momento era lo que pudimos. No se me ocurrió preguntar en Iberia, la verdad. No, pero a mí todo el mundo me decía, no puedes viajar. Yo dije, yo no me voy a ir a comer. ¿Y cómo entraste en el aeropuerto? Pues todo el mundo nos decía y nosotros viajamos normal y ya. ¿No te pidieron? No, sí, la PCR. Válgame Dios. La PCR, pero aquí estábamos mi sobrino y yo. Y luego fui con un sacerdote y le dije, oiga, pádemo, yo voy a viajar. Pero yo tengo quien me haga, pues yo tengo quien me haga mi vacuna. Ándale, eso nos ofrecieron también. De a gratis. Y dice, por ningún motivo. No motivo. Claro, la verdad es la verdad. No, no, nos atenemos a todas las consecuencias. No vamos a vacunar. No vamos a hacer tranza de que estemos vacunados y no lo estamos. No vamos a decir mentiras porque eso es el príncipe de las cimientos. Es correcto. De las cimientos. Entonces, dije, me la voy a jugar entonces y me la voy a jugar. Bendito Dios. Y venimos aquí. Pero bueno, una larga historia. Estamos en tu testimonio. Bueno, ahorita que lo mencionas, déjame te platico también. Poco antes de que tuviera la conversión de cuando recibí el papelito que me dieron, yo soy el camino, la verdad y la vida. Teníamos un rancho en Teciutlán, Puebla. Un amigo tenía un rancho. Teciutlán, Puebla es una maravilla. Es una tierra preciosa. Muy, muy próspera. Tiene mucha agua. Y me acuerdo que un día estaba también teniendo una meditación en el bosque. Y me dice, papá Dios, quiero que veas esto. Y entonces pone, no sé si te has tenido esos sueños donde está el vacío. Pues el vacío, el vacío, que te da miedo. Y había uno como peñasco enorme, que no se veía el fin abajo. Y se veía el camino, el peñasco, relativamente corto. Pues como dos cuadros de estos, un metro. Y al fondo se veía y se sentía la luz de Dios. Entonces me decía, te espero, ven. Entonces empezaba yo a caminar con cierto miedo, porque pues siempre caminar alrededor del vacío de la nada es complicado. Iba yo caminando y de repente había como un hueco. Pero un hueco, das un pasito y lo brincabas. Y luego otro hueco más amplio. Y luego había que brincar un poco más. Y cada vez me daba más miedo. Y de repente ya había un hueco, Luisa, que yo creo que no lo brincaba con nada. Y yo sabía que si ese el intento y caía me iba, según yo era el infierno de lo feo que se sentía. Pero yo sentía como la nada. Y entonces ya me ha angustiado, me siento y le digo, papá Dios, ¿qué es que me quieres decir? Y me dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estos abismos? Mis son tus mentiras. Así has construido tu vida a base de... No, yo era, no sé tú, pero yo era especialista para decir mentiras. Y luego me cachaban y entonces había que encubrirla con otra. Por eso Jesús, ¿no? Dice, la verdad los hará libres. O sea, por algo lo dice el maestro, ¿no? Y entonces a partir de ese momento me hice el propósito de no decir mentiras. Te haces el propósito. Más traes toda tu vida de ser mentiroso. Entonces me encontraba con amigos echando la mentira. Y yo, ah, no, perdón, disculpe, no le estoy diciendo una mentira. Y todos, ah, caray. No, o sea, tienes que cambiar todo. No es difícil, hay que pedir la gracia. Es lo que te decía. Y como lo has dicho tú varias veces, no es porque yo pudiera. Es que todo el tiempo era Dios el que me ayudaba. Y yo lo que decía es de rodillas suplicándole. Porque sabía que mis propias fuerzas eran vanas totalmente. Vanas completamente. Son, son, son vanas. Pero en ese momento sí. Entonces, ahora que mencionas esa parte de la verdad es totalmente importante. No hay verdades a medias. Una mentirita piadosa es una mentira. O sea, lo dice Jesús, el príncipe de este mundo y el príncipe de la mentira es Satanás. Así, tal cual. Y luego dice Jesús, ¿yo estás conmigo o estás contra mí? No hay, bueno, dice, los del medio los vomito, ¿no? Entonces yo le digo a Mario, o sea, es como soltarle la mano a Dios y conscientemente agarrarle la mano al diablo. Entonces cuando lo de la vacuna. Solo hay dos caminos. Es lo que a lo mejor la gente no entiende, que Dios es así de tajante. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque él te... Hay que exagerar, solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Así es. Así es. Es radical, solo hay dos caminos. Así es. Y bueno, pues que el camino de Dios, el camino de la verdad, dice Jesús, entren por la puerta angosta, que es más difícil, ¿no? Todos los santos sabemos que pasaron tiempos difíciles, pero lo que ojalá pudiéramos transmitir, Luisa, tú, tu testimonio, el de nosotros, es que sí se sufre, por supuesto, y se tienen que hacer sacrificios. Pero los gozos, bueno, no tienen, no tienen medida. No tienen medida. No tienen medida. No tienen. O sea, todo sufrimiento, todo dolor, toda la angustia, todo lo que me digas, ¿no? Oye, es que tu mejor amigo es Dios. Sí, sí. ¿Tienes tu mejor amigo Dios? Sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Quién es tu padre? Dios. El dueño de todo esto. ¿Quién es tu madre? Sí. Otra santísima vida. Mi hermana. Es mi amiga, mi hermana, mi todo. Así es. Pero es muy fuerte y la gente no lo entiende. Así es. ¿Cómo? De hecho, también, ahorita que toque ese tema, cuando yo conocí a Mari, todavía fumaba marihuana, inclusive yo le ofrecí ese día en el templo de distribuciones, que cuando me dejara conocer a esta mujer que le pedía, y cuando yo supiera que ella estaba embarazada, que entonces yo ya dejaba todo, 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 porque en ese momento todavía le entraba que a los honguitos y que a la marihuana. Pues Mari me vio, es una mujer excepcional, su oración siempre es, normalmente es en silencio. Cuando ella quedó embarazada, regresé al templo a las inscripciones, tal como le prometí a papá Dios, sentado en el lugar donde yo he hablado con él, le dije, aquí estoy cumpliendo mi palabra como tú me cumples, y en ese momento dejé todo. Pero, como dices, no era fácil, y a mí se me hizo tan fácil que un día platicando con Mari, le dije, ¿qué haces en el tiempo en el que yo iba a la universidad y a trabajar y eso? Me dijo, me voy a la iglesia que está aquí a unas cuadras, y le pido a la Virgen María que te ayude para que dejes la droga. O sí, con razón yo no sabía de dónde me llegaba tanta gracia, porque no podía. Entonces lo que dice es, nuestra madre es lo más hermoso. Yo tuve ese encuentro personal con Jesús, como lo dice mucho San Juan Pablo, decía, tengan encuentro personal con Cristo vivo. Normalmente la gente se encuentra con la Virgen y luego la Virgen te lleva a Jesús. Conmigo fue al revés. Pero después de un año de batallar, porque es difícil seguir a Jesús, muy difícil, entonces un día él me dijo, te voy a presentar a alguien que te va a hacer el camino mucho más ligero. Y pues me la presentó, ahora me refiero a que ya pude tener ese contacto con la Virgen, conocerla bien, porque si bien antes iba uno a la basílica, como te digo, a mis, pero no estás consciente realmente. No estás consciente de que está ahí ella. Y que su poder es impresionante, su intercesión es maravillosa hasta ese momento. Entonces es cuando ya, fíjate, Luis, a muchos amigos de nosotros que supone que han tenido conversiones, sean católicos o con cristianos, unas duran seis meses, otros un año, otros dos años y vuelven a lo mismo. Jesús lo comenta, ¿no? Como cuando aquel hombre limpia la casa y luego regresa, no nada más uno, sino regresa una legión y le va peor. Yo creo que esas personas, y no es juicio ni es crítica, ¿no? Lo único que creo que no tuvieron el encuentro real ni con María, ni con Jesús, ni con el tanto que los haya llevado, ni menos con Jesús, porque cuando te topas con Jesús de frente o con María de frente, ya no te puedes desenamorar, ya no puedes. Por más que, los macabeos, el que me digas, te va, te va a meter a las llamas, ¿no? San Pedro, bueno, clávenme, pero de cabeza porque no soy digno, ¿no? San Pablo, pon la cabeza, claro que la pongo, porque estás enamorado, estás perdidamente enamorado. De Dios. De Dios. De Dios. Pues digo, cuando la gente regresa a sus andanzas anteriores, rezamos mucho por ellos, pero digo, no fue entonces el enamoramiento o no fue el encuentro tan intenso como para que ya te quedes con la mano de Dios todo el tiempo. No, y es que, ¿sabes qué? Muchos esposos, ¿sí? O esposas que están perdidos, no tienen un esposo o una esposa que hoy no hay. Exacto, exacto. Esa es la cosa, no tenía quien orara por él. No, es un alcohólico, un drogadito, esto. Él no tuvo quien orara, ni una madre, ni una esposa. Correcto. Su esposa nunca oró por él y nunca lo comprendió, que estaba enfermo. Y ella orando, que diga, ella debió haber estado orando por él. Para que, así es. Ahí está el claro ejemplo del papá de Gloria Polo. Es clarísimo. Al pobre niño lo meten a un prostíbulo a los 12 años. Y él se vuelve, pues, de ahí. Era de las prostitutas, de toda su vida fue un griego y fue todo lo peor. Porque ahí lo llevó su papá. Lo sorprendiendo, sí. Ahí lo llevó a su papá. Porque así son los machos y así, así, su primera vez, ¿no? Y después, y la mamá, ¿qué hacía? Orar, orar, orar. Y Gloria le decía, ¿qué estás haciendo, tonta? Mira nada más. Frente ahí, no entendía a Gloria Polo nada. ¿Qué estás haciendo? Y este te pone el cuerno. Ella dice, yo amaba a mi papá, pero a mí no me gustaba que la tratara mal y que estuviera en los prostíbulos y que se fuera a corte mujeriego. Pero ella, dice, ella era muy inteligente. Ella estaba en el francísimo todo el tiempo, pidiéndole a Dios. Ocho años antes de que se muriera él, se convierte. La convencionada. ¡Qué bonito! No la conocías quedado, ¿no? No, pues es lo máximo de historia, imagínate. Ocho años antes de morir, él se convierte gracias a una esposa, ¿no? Y ella casi se va al infierno, ella casi se va al infierno, Gloria Polo, casi se va al infierno cuando le cae el rayo. Y gracias a los rezos de la madre, Dios le da otra oportunidad y la manda a evangelizar. Anda evangelizando por todo el mundo. Y ahora, ella vio, cuando muere ella, porque ella muere, unas horas o no sé cuánto tiempo, cuando ella muere, ella ve a su papá y a su mamá en el purgatorio. Y su papá está, y además ella pasa y le dice, mamá, me condené, me condené. Y ella pasa, pasa y los ve, me condené, me condené, pero ella dice que se acuerda que su papá estaba muy abajo, muy abajo del purgatorio. Y entonces ahí ve y dice, no reparo, no reparo. Hay que reparar, hay que reparar, si no nos vamos hasta abajo. Con los rosarios, con las confesiones, con las eucaristías, sí. Sí, hay que reparar, y si tienes dinero, aunque ganas indulgencias plenarias, aquí ya lo vi, aunque ganas indulgencias plenarias, tienes que pagar el dinero. Anda. No sirve para que roben un millón de pesos, voy y me confieso con el sacerdote, no, mi reina. No, o sea, hay enmiendas, claro, enmendarse. Tienes que pagar con dinero, tiene esa cantidad, a la persona, y si no está la persona, a la iglesia o a un orfanato. Perfecto. Qué fuerte, ¿no? Pues sí. No, es que nuestra religión es lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. Pues no sé si quieran agregar algo. Pues no, ya nada más que hemos tenido la dicha en este caminar de conocer gente bonita como tú. Ah, qué lindo. Tienes el gusto de conocer al doctor Ricardo Castañón con su testimonio. Podemos decir que tenemos amistad bonita con él, lo tengo en el WhatsApp, en el chat. Wow. Hemos estado con él en Bolivia, concretamente en Cochabamba, en retiros, dos retiros. Y cuando él te explica también su conversión, híjole, Luis, wow, ¿no? Sí, está bien fuerte la de él. Él dice que se convierte por las lágrimas de Cristo, eso ya lo dejamos de tarea, que la gente se meta a YouTube y busque la conversión de Ricardo, que busque, ¿no? Lo de los milagros eucarísticos, que es una cosa maravillosa. Maravillosa. Y el año. Es un ateo, hermanos. Es un ateo que se convirtió. Así es. Ateo. Así es. A que le dan a estudiar un milagro. Así es. Y se dice, ¿cómo? Y porque su mami lo ha platicado él también muchas veces, de rodillas, pidiendo por la conversión de él. No, no, no. La mamá. La mamá de Ricardo. Es una belleza. Ricardo dice, yo veía que mamá en la mañana iba a misa. Y luego en la tarde decía, voy a misa, hijo. ¿Y por qué vas a misa otra vez? Para los que no van. ¡Qué buena onda! Es detalle por ahí para cualquier mamá. En la mañana voy por mí. En la tarde voy por todos los que no van. Sí. Sí, sí. Y bueno, él tiene un apostolado, el que pertenecemos, se llama el Discipulado de la Misericordia. También búsquenlo en YouTube. Está la oración de intercesión que es preciosa. Obvio, como centro de oración es el Rosario. Pero leer la parte introductoria y luego lo demás es preciosa la oración. Preciosa. Y ahí bueno, pues hemos tenido el gusto de conocer gente igual preciosa como tú en el retiro. Y uno de ellos sí fue este año precisamente que invitó Ricardo a Marino Restrepo. Y es otro testimonio que de veras hay que escucharlo. Es que hay que vivir de los testimonios. Es como los que te animan. Sí. El ayuno de 40 días yo jamás pensé que lo hiciera. Jamás. Yo me la pasaba viendo testimonios. Dije yo voy a ver unos testimonios y me voy a reír de ellos porque son unos fanáticos locos. Sí. Pero en una angustia terrible que yo tenía, ver a mi sobrina con un novio que no me gustaba, con un tatuado y yo decía, no puede andar con él. Que me daba un coraje. Fíjate mi sobrina que no era mi hija. Me daba un coraje. Y de una reunión que la veo, me armé de valor. Dije, pues voy a hacer lo que es con los novios. Me voy a dar el ayuno 40 días para que esta niña salga adelante. Fájame. Y sí se puede. Totalmente. El niño ya no está, ya no figura. Y luego ya dice, no, es que no sé por qué andaba con él. Pues porque eso donde, o sea, porque no tenías quien que orara. Exacto. Yo me acabé el orar, la traje dos veces. No, no, no. Yo sí le escuchaba. Así se pelean las batallas. Así se pelean las batallas. La última cosa que hizo mala, dije no. Pero ahí sí ya fue bien un ayuno de 40 días. Puro pan y agua, pan y agua a los 40 días. No, no, bueno. Siempre fue a pan y agua a los 40 días. Pero el primero nada más le hice una semana. Y ya luego ya lo hice por otras personas. Que por el hijo de mi amiga. Que por él lo iba repartiendo. Pero este último ayuno lo hice por ella los 40 días. Completo. Por ella. Y un cambiazo. Cambió. Así que, ¿qué arman nos da Dios? Es un arma que no nos animamos porque no vemos testimonios. Hay que ver los testimonios de los 40 días. Es decir, pum, son bombazos. Pero hay que ver testimonios para que te animen. Porque ¿quién se va a animar a hacer esa locura? Pero también tienes que entender que Dios no es instantáneo. O sea, si Dios fue instantáneo, entras a la iglesia y salen sobresitos. Lo que sí, hasta ayer echamos un fresquito de agua al mar y ya estuvo. No, no. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y aparte muchas veces a lo mejor no ves el milagro físico. Si no es un milagro espiritual, que era lo que necesitaba la persona. Sanar, sanar cosas que muchas veces traemos adentro y que no sabemos cómo sanarlos. Y muchas veces la oración lo que te da es esa sanación. O sea, no que te levantes y camines. No, no, no. Es una sanación interna, espiritual, que es lo que muchas veces necesitamos. Y lo que dices, hasta que uno no lo experimenta, no lo entiende. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es animarse. Es muy importante, dice un amigo mío que es el director general de la empresa. La mitad de la tarea empieza cuando lo empiezas a hacer, ¿no? Y hace una semejanza. Dice, cuando un avión va a despegar, es cuando más combustible quema. O sea, el arranque de cualquier proyecto es el que más necesita. Entonces, el ayuno lo que necesita es empezarlo. Cualquier proyecto en la vida. El ir a empezar, ir a misa, ay no, es que rompe. Empieza. Y que empieces, ¿no? Y te lo comento con nosotros, pues sí, dos ayunos. Aunque vayas mecánicamente. Primeramente, aunque vayas mecánicamente, Dios lo toma en cuenta, claro. Digo, nosotros igual que tú, hoy y el viernes, se desayuno a veces pura agua, a veces pan y agua como hoy, pero dos veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo, pura agua, tomamos. Porque yo leí, cuando ya Dios me pidió que leía la Biblia, leí del libro de Jonás, el que va a Nínive, sí, y que se lo traga la ballena, que le dice, ve a Nínive y dile, Nínive ni siquiera era pueblo judío elegido, eran paganos, y entonces dice, ve a Nínive y dile al rey de Nínive que estoy cansado de su pecado, entonces que le voy a mandar un gran castigo. Y Jonás, primero, no quiere ir porque ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Cualquier profeta llegaba y les decía el mensaje de Dios y mátenlo este. Pues resulta que después de que lo escupe la ballena, entonces va a Nínive. Dicen que Nínive era tan grande que tardabas tres días en recorrer aquella ciudad. Entonces cuando Jonás ya lleva un día, al rey ya le llega el rumor de que está Jonás pidiendo ayuno y penitencia. Y porque Dios les va a mandar un gran castigo. ¿Cuál es la reacción del rey en ese momento? Trae a todos los sabios y les dice, vamos a sacar un decreto donde todos entran en ayuno, grandes, niños, chicos, animales, todo mundo en ayuno, y que se avistan de Sayal. A ver si Dios se fija en nuestro arrepentimiento. Y él se arrepiente. No sé cuánto tiempo después Dios manda hablarle a Jonás, dice, regresa a Nínive y dile que me he arrepentido y que no les va. Ahí está, Luisa. No tendríamos guerra en Ucrania, una invasión injusta en Ucrania. No tendríamos guerra en Medio Oriente. No habría el narcotráfico, no habría los narcogobiernos que tenemos en México y en Sudamérica si en verdad hiciéramos los ayunos, porque eso vence. Y nada más para terminar con esto, si vale la pena, yo el día que me animé a ayunar fue un día, no sabía qué iba a pasar. Luego, como no pasó nada, y al contrario, lo que tú dices, empiezas a ver cosas maravillosas, me decidí a ayunar tres días de pura agua. Como no pasó nada, al contrario, me sentí bien, me atreví a ayunar siete días. A los siete días que ya empecé a sentir, más psicológicamente que físicamente, porque además no estaba tan gordito, estaba más flaco. Pero ya que empecé a sentir así, le dije a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo estoy dispuesto a entregarte mi vida para que mi esposa y en aquella época, el primer hijo, Gil, pues les des un mundo mejor a todos los que se quedan. Yo de veras me sumo a San Pedro y a San Pablo y a toda la banda con Jesús, pero dímelo. Y entonces ahí sí me dijo, a ver, ahorita abre la Biblia, traía la Biblia. Y la abro en el Salmo 118. No he de morir, sino que viviré para dar testimonio de la misericordia de Dios. ¡Ay, qué bonito! Le dije, gracias, empecé a comer, y luego fue un ayuno de quince días. Esos quince días terminaron, yo sin haberlo planeado, Luisa, terminaron el sábado de gloria, cumplía el quinceavo día, es decir, el domingo de resurrección, ya podía yo empezar a comer. Quince días a pan y agua. A pan y agua y trabajando, porque cosechábamos aguacate en Sitaco, en una huerta, y yo lo llevaba. Todo el día estábamos... ¡Qué horror! Viendo aguacates de Dios. Pero espérate, Mari me ayudaba con los muchachos ahí todo el día, y entonces cortábamos, limpiábamos, seleccionábamos, empacábamos, cargábamos el camión, y yo me iba con el camión en la noche para llegar a las cuatro de la mañana central de Abastos a descargar. Y pasaban los tamales... No, mamá, ¿para qué te platico? Total que se cumplieron los quince días, y entonces en Sitaco aprendimos muchas cosas. Allá tenían una piñata de diablito, o lo que llaman el diablito. Y yo me sentí tan malentonado que agarré y compré mi diablito, le compré cuetes, le puse cuetes en las orejas, cuetes en la boca, cuetes en el ano al diablo, y el lunes a primera hora le prendí los cuetes, y le dije, ahora sí, yo te hago la guerra, pero no porque voy solo, porque a mí me revuelcas a la primera, yo soy, yo lo sé, pero vengo con mi ángel custodio, vengo con San Miguel Arcángel, vengo con San José, con la Virgen María, y con Jesús. Así es que, éntrale a los trancasos. Y bueno, pues hemos tenido sueños, pesadillas, lo que quieras, pero, y pruebas muy fuertes, pero el ayuno nos ha ayudado. A raíz de eso, cuando el narcotráfico se puso muy fuerte en Zitácuaro 2008, 2009, levantaban a la gente, te pedían plaza, te encontraran los cuerpos desmembrados, colgados, etcétera, yo ya no supe qué hacer, porque además está coludido el gobierno, o sea, son narcogobiernos. Y entonces le dije a Dios, te ofrezco ya un ayuno, ya, si en mi vida se va en este ayuno, pura agua, te lo ofrezco, pero cambia la realidad de las cosas. El 22 de día, Luisa, amanezco ahí en la recámara, con un olor a guayaba, porque hay cercas, cosechan unas guayabas deliciosas, cerca me refiero a los municipios, y la había dejado alguien en el buro, y entonces me despierto con la guayaba, le digo, señor, es una señal de que ya quieres que coma, porque si no, si yo ya me siento, ahora sí débil, pues 22 días de pura agua. Y yo no sé si fue, esa sí ya fue una ilusión mía, o fue un mensaje de Dios, pero agarré la guayaba, y es la vez que más ayuno he tenido. Al día siguiente, llegó el ejército, se instaló en Zitácuaro, bajó un poco la criminalidad, no todo lo que uno hubiera deseado, porque creo que hasta en algunas partes del ejército, no digo que todo, pero también tienen ese problema, pero cuando llegaron y pusieron esos retenes, fue como una señal de sí, sí, tomo en cuenta los esfuerzos que hacen, individuales, no se diga colectivos, entonces de veras que se anime toda la gente que nos esté viendo, que hagan el ayuno a pura agua, es una maravilla, tus sentidos, o pan y agua, claro, no sé si te ha pasado, pero tus sentidos se sensibilizan, la temperatura ambiental, el aire, todo lo máximo, porque se los ofrece, y además porque el único alimento de pan, de vida, es porque vas a la Eucaristía, todos los días, es el pan que baja del cielo, no son tortillas, es el pan que baja del cielo, así es, te estás saboreando a Dios, te estás comiendo a Dios, si entiendes, yo, es Dios nuestro Señor, es Dios, comerse a Dios, el que ador del universo, el que te hizo, el que te formó, así, oye, pero cómo, sí, sí, te lo estás comiendo, y si vienes a la Eucaristía también, pero qué difícil entenderlo, fíjate que por eso, los milagros eucarísticos, y si bien ni Mari, ni tu servidor, necesitábamos de ver los milagros eucarísticos, porque estamos igual que tú convencidos, qué bonito es ver el milagro eucarístico, nos hace llorar Ricardo, cada vez que pone el milagro, ves el pan, el pedacito de pan, en el vidrio, y luego en la pantalla, ves la sangre, ves la carne, no Luisa, no, no, son otros niveles, ya Dios te está diciendo ya, claramente, que efectivamente, el pan se convierte en su cuerpo, y el vino se convierte en su sangre, real, real, aunque normalmente, en la transubstanciación, el pan permanece con su esencia, el vino con su esencia, pero los que creemos en Dios, estamos plenamente seguros, que estamos recibiendo al Señor en su, en todo su poder y su misericordia, que es lo mismo, bendito Dios, bendito Dios, oye, muchas gracias por la entrevista, que traes ahí, es quien nos ha traído, por estos rumbo, quien nos trajo, quien nos ha hecho ser amistades, maravillosas como la tuya Luisa, ah si, pues es que imagínate, te pones ahí, cada misa que termina, o cada vez que estamos en el monte, las apariciones, salgo ahí en la mañana, ahora, wow, ven a más, es una réplica, fiel del original, que cuando estuvimos en la basílica, antes de venir al viaje, en una inspiración, del Espíritu Santo, nos pidió que trajéramos, a la Santísima Virgen, a todos los santuarios, excelente Dios, y ya te estás animando, a estar más cerca, dentro del altar, o lo que es al medio, que te pones más cerca, sí, de preferencia, y depende también, si llegamos a la misa, y nada más hay lugar cerca, pues lo hemos hecho ahí, pero, pues es que, aunque hay gente que pasa, y yo creo que la, con respeto la ve, pero no hay gente, que la toca, la besa, se hinca, la hemos abrazado, con la Virgen, porque, de veras, o sea, es que, tú sabes, a los mexicanos, tenemos este privilegio, y esta responsabilidad, enorme, de que no fue un milagro del agua, con todo respeto, y los videntes, y lo que sea, no, no, aquí está, o sea, aquí está, la madre de Dios, así es, así es, la patrona del mundo, así es, la madre de Dios, está presente en México, mucha gente me dice, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿qué haces aquí, tú estás en México?, y practica la escuela de la bici, ahí ya está presente, pero acá vengo a poner la escuela, pues vengo a la escuela, y he aprendido mucho, y he aprendido mucho, yo esto, Rosario, pues lo aprendí con los fracas, ¿no?, que salía a las cinco, y hacer todos los rosarios, y si aprendes, está buenísimo, oye, que la Rosaria, está aprendiendo, y eso, esto es maravilloso, oye, muchas felicidades, muchísimas gracias, a Dios, por todo, y por ti, ay, con la hermosura, es el amor de mi vida, bendito Dios, pues sí, eso es así, eso es así, bendito Dios, pues Dios los bendiga, que los siga, ahora sí que sigan en este camino, de peregrinación, evangelizando, de una manera, ya abre tu Instagram, ya abre, con la escuela de los muchachos, ahora que esté con ellos, sí, te lo ofrezco, para que ya empiecen a evangelizar, pues con la patrona, sí, ya vimos que parte de nuestra misión, ahora ya gracias a Dios, que los hijos están grandes, y son autosuficientes, es sí, ir a predicar, como debe de ser, como tú, es más, luego nos dan algunas encomiendas, que ni nos imaginamos, nos piden que andemos, como se llama, trasladando reliquias, y cosas así, que hermoso, que hermoso, que hermoso, oye, guau, oye, y esta, esta locución que tienes con Dios, solo esa pregunta me faltó, esa locución, pero desde chico, ¿no? Desde chico. pero que te habla Dios, o siempre. Sí, de mil formas, ¿no? Porque nunca lo he visto en vivo de todo color, a lo mejor ese día me muero de la emoción, pero su voz la escucho cuando estoy, sobre todo en silencio, la escucho cuando leo su palabra, la escucho mientras estoy rezando el rosario, la escucho cuando estoy en misa, en un sermón, cuando el Padre te dice las cosas claras, las lecturas son muy puntuales, cuando voy camino al trabajo, cuando vengo del trabajo, vengo en silencio un rato, porque obviamente, sin que sea una crítica, más bien es constructiva, ¿no? Cuando uno no deja de estar, ay señor, y esto y lo otro, y aunque le digas, te amo y te adoro, y te pido perdón, y te pido esto y lo otro, pues si no deja uno hablar a Dios, pues a qué horas, ¿no? Exacto, es que no, estamos con demasiados movimientos, estamos muy inquietos, entonces no dejamos que, no podemos escuchar a Dios, pero todo el mundo lo puede escuchar, así es, así es, todo el mundo, todo el mundo, así es, y te digo, es hablar el idioma de Dios, para la gloria de Dios, si quieres terminamos con un Padre nuestro, un Ave María, para nuestros hermanos mexicanos, lo que se vivió en Acapulco, está muy fuerte, está muy fuerte, en todos los sentidos, desde lo que fue, el huracán categoría 5, con los videos que hemos visto, híjole, lloramos, se nos pone la piel de gallina, pero lo que está haciendo el gobierno, de no permitir la ayuda civil, humanitaria, está peor todavía, entonces aprovechando, por rezar por todos los que perdieron todo, por los que perdieron familiares, para que pronto se recupere el trabajo en el puerto, el trabajo honesto, el trabajo bien hecho, no todo lo que ofrecían ahí, y por supuesto pedir que nuestro precandidato, bueno, todavía no es, está en proceso de recabar las firmas, Eduardo Verástegui, recabe las firmas, sea candidato a independiente oficial, y sea presidente, mi hijo, estamos un presidente católico, ya lo dijo el Padre Juan Rivas, que Eduardo viene a dividir, sí, al mal del bien, él es del bien, entonces ya basta de todo lo demás, con todo respeto a mi querísimo pan, que ya se corrompió también, ya, porque yo fui militante del pan, por la doctrina que tiene, la doctrina de la iglesia, pero ya no, ya, ya, ahorita, es con Eduardo, o va a seguir lo mismo, entonces, recemos por México, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, y como soy devoto de San José, lo saludo como lo, lo saludó el ángel en ese momento, José, hijo de David, no temas, ni dudes en tomar contigo, y llevar a tu casa, a tu esposa María, pues lo concebido en ella, es obra del Espíritu Santo, va a dar a luz un hijo, a quien tú le vas a poner el nombre, de Jesús, porque él, va a salvar a su pueblo, de todos sus pecados, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, y viva Cristo Rey, y la Virgen de Guadalupe, viva, viva Cristo Rey, México solo en la conversión, otra vez regresar a la Virgen de Guadalupe, a Jesús, eso nos va a ayudar, no tengan miedo, a los valores, a los valores, no tengan miedo, viva la familia, gracias, 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 a ti,